Relay Producciones Yo, hice, solo contigo Solo quiero decirte que eres tan hermosa Para ti una rosa Eres lo que más me importa en esta vida Yo quiero decirte todo lo que haría mi vida Mi cielo, tú eres todo lo que anhelo A ti te prefiero, pues nadie es igual a ti Yo solo para ti y tú solo para mí Princesa, me encanta tu presencia Y solo a tu lado me traes enamorado Mis sentimientos he encontrado He logrado verte sonreír Nunca quiero verte yo partir Porque contigo hasta el fin de mis días Les pones alegría Y sin ti no confiaría en las buenas y en las malas El Cora me dice que eres la indicada Me paso pensándote por las madrugadas Yo no sé qué hacer, solo tú, solo tú Lo debes de saber Solo a tu lado contigo Todo es especial Y como te explico que te amo de verdad Y si tú no estás Ya nada es igual Ya nada es igual Solo a tu lado contigo Todo es especial Y como te explico que te amo de verdad Y si tú no estás Ya nada es igual Ya nada es igual No sé cómo decirte que tú eres mi princesa La que por mí reza y me mueve las ideas Por favor quédate a mi lado Eres lo que más me ha inspirado Sabes que te amo de verdad Yo solo contigo quiero estar y aplazarte Nunca yo soltarte Quiero enamorarte Para qué ilusionarte Para qué Engañarte Si contigo puedo ir a amarte Porque yo sin ti Ya no puedo seguir Lo lamento Eres como una bala en el pecho Para ti mis sentimientos Niña de mis cuentos Y si te me vas Ya no hay vuelta atrás Para recordar estos momentos de alegría Por ti pasaría noches frías Sin importar nada Mi corazón no está flechado Contigo está clavado Bella dama Eres algo más que mi alma Escúchalo con calma Solo a tu lado contigo Todo es especial Y como te explico Que te amo de verdad Y si tú no estás Ya nada es igual Ya nada es igual Solo a tu lado contigo Todo es especial Y como te explico Que te amo de verdad Y si tú no estás Ya nada es igual Ya nada es igual Solo a tu lado contigo Todo es especial Y como te explico Que te amo de verdad Y si tú no estás Ya nada es igual Ya nada es igual No, 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 no